El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Baja California, a través del evento Creando la Navidad, ofreció una Navidad inclusiva a cientos de niños con música, gastronomía, arte y diversión. El festival Creando la Navidad se realizó en apoyo a los niños con discapacidad para continuar beneficiándolos en sus diversas necesidades. El promotor del festival navideño, José Luis López López, indicó que el evento familiar fortalece a los niños y los padres mediante la donación que realizan los asistentes para que los pequeños pacientes continúen con sus terapias y atenciones. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.